jajaja Seguimos mi gente seguimos mira aqui el señor este el macho alfa con sus cuy claro alumbra mira la nalga del rabito el rabito el rabo de la cola el re comer raro el re comer raro de la cola puro cuyo la jiva no es puro cuyo la jiva salud come 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 el arroz el arroz mira ya que no estaba viendo nada ya te agarre la mentira mira papi mira papi mira nada mas mira nada mas de esto ahora me gustan los quicharros de encima no 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 papi yo ya lo probé yo no yo no agarre 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 asi que come el kui dile dile no 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 llévalo miren señores asi se come el kui el takuaci de allah de salvador el takuaci de allah de salvador el takuaci de allah de salvador mami pasamele si huele a salvata le falta le falta esta crudito pero como le gusta el término medio lo que pasa que depende del animal que se lo como no tienes nadie aquí había y quedó grabado y mil dólares y grabado todavía, que le deben mil. Le cayeron, mi cariño. Le como haciendo por minuto. Le de la bicicleta. Y no ponemos. Por favor, puchara. Si están poniendo relletón, déjame poner un a mi, hombre. Vaya, ella quiere cantar, dice. No, 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 papá. No está diciendo que con esa copa que le tiró de dientes. Ya aquí echamos. ¿Cómo se come el cuy? Enseye cómo, demuestre cómo se come el cuy. ¡Uy, mire ese cuy como se come! Con todo y hueco, no desperdicia nada. Mira esa vaina. Este es como el crucumber, pero es como una salsa dulce. Están creando las caras, esto está cerrado. No, no, no.